...una opción más que otros. Campeón de España, de momento, del primer campeonato de póker. Texas. De póker Texas. Texas, gole. ¿Es más difícil que cualquier otro? Pues no es más difícil ni menos. Tiene su complicación, porque hay que tener una lectura importante... ...de las cartas que llevas y, por supuesto, de las que van a salir. Bueno, y además esquintar es lo primero que se hace, ¿no? En un campeonato de Mousse. Desprecintar la balanza. De Mousse, no, de Pock. Es que yo como juego al Mousse. Y yo también. Y esto del póker, pues se me da bastante mal. Bastante, pero aún así voy a echar una partida con Manuel que nos va... Un lateral. Que me va a ganar. No sé, yo no sé. A ver, sí, vamos a ver. Yo sé que tú... Fíjense, claro. Lo que tiene, ser un, además de un manazas, ser poco jugador. Bueno, pues desprecintamos esta balaja que hemos encontrado milagrosamente... Porque nos han dicho que... Que... Hay mucha demanda, ¿no? Hay mucha demanda. Hay mucha demanda, ¿no? Que como hay crisis, la gente se juega al dinero. La crisis se juega al dinero más. Bueno. La gente va buscando soluciones que no hay. Uy, va. Vaya, no sé, ahora... ¿Ves cómo soy un manazas? Esos comodines no van. Esos manazas no valen los comodines. Bueno, vamos a coger la balaja. ¿Cuántos comodines hay? ¿Tres, no? No. ¿Tres o cuatro? Depende. Tres. Tres, vamos a ver si hay alguno más. Si aparece, bueno, pues ya hacemos póker y repóker. Vale, ahora, ¿te gusta balajar? No. Nuevamente los casinos balajan, pero sé balajar. Pero, pero, vamos a hacer lo que hace... En los casinos. ¿Cómo se balajaría esta así, que está todo... ...tan ordenadito y tan bien? ¿Y juegas mucho a lo que tú? Intento. Por cierto, tienes un hermano gemelo, ¿no? Gemelo que se dedica a esto. Es quien te ha introducido en este mundo. Así como la balajan en los casinos. Luego cortan y dan. Y dan. ¿Qué es quien te... No, él juega en los circuitos a este... ...a esta gama de Tesa Golden. Pues vamos, vamos a jugar. Venga. Vamos a dejar. Cortamos. Te voy a dar dos cartas que serán inferiores a las mías. O no. Si no, no te puedo ganar. Ahora las veremos. Yo las veo. No las llevo malas. Yo tampoco. Venga, ¿qué apostamos? ¿Qué apostamos? Venga. Algo tendremos, dame algo. Venga. Que yo de mi bote no me voy a gastar nada, ¿eh? Toma, venga. Te doy 10 euros. Te doy 30 euros para que tengamos 30 euros. Me está dando mucho, ¿eh? Venga. ¿Qué nos apostas? Las tuyas son buenas. Yo de momento voy a apostar 10. Venga. ¿Eh? Veo tus 10. Venga. Tú ves mis 10. Echamos tres cartas. Estas son las que valen, ¿eh? Y creo que te voy a ganar, ¿eh? No, creo que te voy a ganar. No. Yo ya de momento hablarías tú, que eres mano, y creo que vas a perder. Hablar. Yo lo que tengo que decir. O pasar o apostarte todo o la mitad o lo que quieras. Y para que salgan las otras dos, ¿qué tendría que ocurrir? Si apostamos todo, salen directamente, levantamos nuestra jugada y empezamos a tirar. Vale, pues yo aposto 10 euros. Yo me voy a jugar el resto. Venga, no, hombre. Para que salga todo. Olin. ¿Eh? Y creo que vas a perder porque llevo ya color. Pues, o sea, yo me puedo retirar, ¿no? No, no, retirar, no. Tú ya debes de poner la pastita que me voy a llevar yo a mi casa. Ahora, destaparíamos la jugada, yo ya llevo color. ¿Eh? Tú ya no me puedes ganar jamás. Jamás, ¿no? ¿Por qué? Porque yo el color ya lo llevo de 9 y tú ya lo llevas de 8 si te saliera otra de color. Si no, no llevas un pimiento. ¿Eh? Qué mala leche. Te salía, no. Hubieras hecho dos 8 pero yo te he ganado con color. Esta jugada me salió dos veces en el campeonato y la aproveché muy bien. Porque le dieron color de rey al de los Pelayo, que fue también a la mesa final y quedó tercero. Y luego otra vez con la misma persona me salió en el flow color de as, de hormiguitas, que le tengo mucho cariño. Y no entro a la jugada por el recelo que tuve, que le gané bastantes puntos en esa jugada. Esto lo recojo que ya es mío. Creo que ya hemos hecho suficiente entre los dos. Pero es que, ¿sabes lo que ocurre, Manuel? Que yo conozco a alguien que me va a ganar, que te puede ganar. Pues es fácil, yo soy muy fácil. Tú eres muy fácil. Yo no te he ganado, yo no he conseguido ganarte. He tenido suerte. Pero me he echado yo las buenas. Sí, ya lo veo, ya lo veo. ¿Saben quién está con nosotros, señoras y señores? Voy a la gol. Nunca pierdo. Yo nunca pierdo. Vamos a jugar... Yo he perdido muchas veces. Por eso te digo. Vamos a jugar al póker simple, que no hay ni estrategia ni nada. Solo repartir 5 cartas, que te haga las mejores cartas. Con lo cual es completamente azar, es completamente suerte. Por eso yo no pierdo nunca, porque no necesito hacer trampas. Eres un suertudo. Claro, lo que hago es que hago trampas con la suerte. Modifico con magia las estadísticas y gano siempre. Bueno. Entonces, mira, como quiero jugar con vosotros dos, vamos a coger... Toma, 20 a cada uno, venga. Muy bien. No sé, a ver si me irán toda la noche. Pero voy a jugar con los dos, atención, voy a jugar con los dos a la vez. O sea, yo contra vosotros dos. O sea, que podéis jugar juntos. Con las 5 cartas cada uno. Sí, 5 cartas. No, no, yo os daré 5 cartas. Os voy a dar todas las condiciones, todos los handicaps. Entonces te voy a dar a ti. He cogido... Ah, tengo que decirlo antes, ¿no? Que si no van a decir, este tramposo ya tiene ahí todo junto. Es que mientras, en un momentito en la cabecera, he cogido muy rápido y he colocado las cartas buenas. Las cartas de valores altos, ¿no? Para que haya... Tú has dicho antes que las cartas altas son las importantes. Sí. Entonces, para que no salgan doses. Que es una birria. No la jugar a lo fuerte. Y solo con estas cartas vamos a jugar. Solo las buenas. Entonces te voy a dar a ti la mitad, a ti la otra mitad. El resto de la baraja lo dejamos aparte. Y os voy a pedir primero que mezcléis. Mezclad. De tal forma que no mezclo yo. No mezcla el mago. Correcto. Mezclan los jugadores. Ahí ya está el primer truco, ¿eh? No, no, no. Vamos a empezar. ¿Quién quiere ser el primero que reparte? Eh... Rodrigo o... Decídelo tú que eres el mago. No, no. Lo decidí vosotros. Yo voy a ganar igual. Venga, yo reparto. Bueno, pues ¿qué prefieres? Poner encima de tus cartas las cartas de Manuel o las tuyas encima de las de Manuel? Porque como habéis mezclado, como tú quieras. Pues las mías encima de las de Manuel. Pon las tuyas encima de las de Manuel. Yo no voy a tocar dáselas a él porque ha dicho que él va a repartir. Entonces vas a repartir. Dame una para mí, otra para vosotros. No, no, una para mí, otra para vosotros. Una para ti, otra para vosotros, otra para ti. O sea que la vamos a ver en equipo. Sí. Vamos a hacer más fuerza. O sea que serían cinco. Cinco, ¿no? Cinco. Yo estoy seguro que he ganado. Ya estamos. Ya veremos. ¿Cuánto apostáis? Yo voy a apostar. Diez. Ah, es que tenéis de veinte. Tenemos más dinero. Venga, poned uno de veinte. Poned uno de veinte. Lo hacemos muy fácil. No, no, venga. Danos diez. No, no, mira, mira. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ponemos veinte y yo pongo veinte. Esto está para la segunda tanda, ¿vale? La segunda. Bueno, yo ya he ganado. Entonces voy a ver. Bueno, voy a ver qué tienes. Vamos a verlas. Vamos a verlas. No son malas, hijos. No son malas, ¿eh? Fíjate, ¿eh? No son malas. No está nada mal. A ver, hombre, no pueden ser malas porque son solo cartas buenas. Yo apostaría. Estaría bien. Pues estaría bien. Hombre. Dos y dos, cuatro. Dobles parejas. Polín, no está mal, ¿eh? Son dobles parejas de dieces con jotas. Pues qué pena que yo tenga, amigo, un trío de reyes. Bueno, y encima el 10 vota nuestro. Entonces con los tres reyes yo gano, lo siento mucho. Este señor me lo voy a llevar yo al próximo campeonato. Sí, ¿verdad? Espérate, repetimos. Te doy para que mezcles y te doy para que mezcles. Mezcla. Vamos a hacerlo en otras condiciones todavía más fuertes porque todavía me quedan 20 euros ahí por ganar.